¿Qué es la revolución industrial en Inglaterra? Bueno, vamos a comenzar un capítulo nuevo que es la revolución industrial en Inglaterra propiamente dicha. Si bien obviamente todo lo que estuvimos viendo fundamentalmente surgió en Inglaterra, ahora vamos a dedicarnos a las especificidades de Inglaterra, porque como ustedes saben, la revolución industrial tuvo su diversidad. Habíamos dicho que los inicios fueron en Inglaterra, por eso la hemos citado, pero también en el último punto, cuando hicimos la introducción a la revolución industrial, hablamos de la diversidad regional en cada lugar de Europa, en cada lugar del mundo, tuvo sus distintos momentos y vamos a comenzar, por eso, por Inglaterra. Entonces, esta clase número 10, que vamos a empezar, la revolución industrial en Inglaterra, en donde vamos a evocar los antecedentes de la revolución industrial, que hemos citado en algún momento, pero ahora lo vamos a enumerar sistemáticamente, cómo se fue preparando la revolución industrial en Inglaterra y por qué surgió en Inglaterra y no en otro lado, que eso también se pregunta la historiografía, una pregunta frecuente, por qué la revolución industrial se dio en un lugar y no en otro, mismas inquietudes cuando hablamos de la etapa del mercantilismo y aún antes el surgimiento, la emergencia del capitalismo en Holanda, en los Países Bajos, por qué se dio en un lugar y no en otro, bueno, ahora vamos a estudiar los antecedentes que se pudieron dar en Inglaterra. El primero de ellos es el anglicanismo. Hay quienes consideran, si bien la iglesia anglicana, la iglesia propia de Inglaterra, antes de la separación propiamente dicha de Enrique VIII, tenía divergencias con Roma, como después va a pasar con países que no dejaron el catolicismo, España, Francia, que hay tensiones entre el rey y el papa a lo largo del tiempo. En Francia se llamó galicanismo, en Inglaterra la tensión llegó a un punto extremo, cuando Enrique VIII pide el divorcio de una de sus esposas que no le pudo dar hijos y herederos, y el papa no le da el divorcio, aprovecha para emitir el acta de supremacía, en donde se declara jefe de la iglesia inglesa. Pero no hay que entender esta declaración como un punto aislado, exclusivamente por un hecho marital, sino que ya existían tensiones previas que se remontan a la llegada del cristianismo a Inglaterra, que no vamos a evocar en este momento por no irnos tanto de tema. Pero el anglicanismo se considera un antecedente porque una de las primeras medidas que se toma, además de proclamarse jefe de la iglesia cristiana de Inglaterra, la supresión de los monasterios, ¿no? Se suprimen los monasterios y los bienes de la iglesia, que se atribuían a la iglesia católica romana, se suprimen los monasterios, se ponen a la venta, en algunos casos se saquean, hay toda una literatura muy aguda sobre este episodio, pero lo importante para nosotros desde el punto de vista económico es que se ponen a la venta las propiedades de los monasterios a una aristocracia que las va a tomar como inversión para obtener una renta. En ese sentido, interesa, ¿no? Los que adquieren los bienes de estos monasterios van a tomar esas tierras para sacarle un usufructo. Entonces aparece una clase que va a entender la tierra como una inversión, ¿no? Muchos de estos monasterios están en ruinas aún hoy y se pueden visitar en Inglaterra porque las tensiones continuaron a lo largo de los siglos, las guerras, los enfrentamientos religiosos, ¿no? Pero lo que nos va a interesar, más que nada, es que esta venta de monasterios se va a realizar a una baja aristocracia y a una burguesía que las va a tomar como una posibilidad de obtener una renta, ¿no? Hay una suerte de reforma agraria, se entiende en estas tierras para explotar. Otro de los antecedentes que se citan de la revolución industrial inglesa son las actas de navegación, las leyes de navegación en realidad, que sentenciaban que el comercio inglés solo se podía hacer con barcos ingleses, con mayoría, un 75% de su tripulación de origen inglés. Por lo cual, los barcos de otros orígenes quedaban imposibilitados de comerciar con las colonias inglesas o mismo con Inglaterra, ¿no? Esta es una de las leyes de navegación, el comercio inglés solo con barcos ingleses. Y también se establece otra disposición en esta serie de leyes que no se podía comerciar directamente con las colonias inglesas, sino que todo se debía enviar primero a Inglaterra. Por lo cual, una suerte de monopolio como España había establecido en siglos precedentes y que va a despertar el enojo de las colonias, por supuesto, principalmente de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, comercio, no se podía comerciar con colonias, todo se debía enviar primero a Inglaterra y de ahí se redistribuían tanto las manufacturas como todo tipo de importación. Se exportaba desde la misma Inglaterra. Bueno, esto es lo que estableció las leyes de navegación, que luego algunos van a decir que fue una de las razones de la importancia que llegó a tener la Armada inglesa en el mundo en los siglos posteriores. Incluso Adam Smith, con su crítica al mercantilismo, se dice que alguna de las cuestiones que rescata del proteccionismo inglés son las leyes de navegación. Otra razón, la revolución gloriosa. Una lucha por el poder que se establece en Inglaterra, donde participa también una rama de la aristocracia holandesa, pero lo que nos interesa, más que hablar de las vicisitudes de la lucha por el poder, es que las consecuencias de la revolución gloriosa es la importancia que va a adquirir el Parlamento. El rey debe jurar ante el Parlamento. El Parlamento va a tener una preponderancia que va a dejar el antecedente de lo que después, muy tarde en la vida, en el siglo XIX y XX, van a ser las monarquías constitucionales, porque el rey le va a deber, de algún modo, obediencia, digamos. No sé si obediencia, pero debe jurar ante el Parlamento y el Parlamento va a establecer la separación de las arcas del Estado, de las arcas de los bienes particulares del rey. Por lo cual, frente al absolutismo monárquico que se vivía en el continente europeo, piensen en Luis XIV, piensen en los monarcas absolutos españoles, que manejaban las arcas del reino a su capricho, aquí va a haber un control parlamentario. Esto se dice porque también es uno de los antecedentes de la preparación de la revolución industrial, que hay un control más racional del gasto público, incluso es el Parlamento el que va a autorizar los gastos de la corona y nuevos impuestos, porque va a defender también, imagínense que el Parlamento está integrado por una clase dirigente propietaria, que va a haber un control sobre los impuestos. La presión impositiva no va a poder ser tan alta como en Europa continental, porque hay un control parlamentario cuyos integrantes son los que pagan impuestos también, en la clase dirigente. Bueno, entonces el Parlamento autoriza impuestos y gastos. Y otra cuestión de la consecuencia de la Revolución Gloriosa es la creación del Banco de Inglaterra, que comienza siendo privado por una razón que tiene que ver con que el rey, el rey necesitaba, Guillermo III necesitaba fondos para armar, para modernizar a la Armada, para enfrentar al enemigo francés, y no tenía fondos. Entonces tiene que endeudarse. Se va a endeudar con los grandes pretamistas, uno de ellos, el clan Rochil, que va a establecer un banco, un banco privado, para poder comprometer al rey y comprometer las arcas del Estado. Entonces se establece un banco, en donde se le presta al rey para que mejor modernice su armada, pero va a haber un compromiso que los impuestos, los ingresos del reino van a tener que pasar por el Banco de Inglaterra y además este banco privado se va a reservar la exclusividad de la emisión de moneda, de emisión de billetes, de emisión monetaria. Entonces el Banco de Inglaterra es interesante porque empieza con fondos privados y después se va a encargar de financiar inversores, inversiones de, justamente, de terratenientes que quieran incorporar mejoras en sus campos, incluso más tardíamente va a financiar proyectos agropecuarios y preindustriales. Entonces esa es la importancia del Banco de Inglaterra como primer banco privado y uno de los primeros bancos que se va a reservar la exclusividad de la emisión monetaria. De algún modo, creo que es el segundo banco central del mundo de iniciativa privada porque recién se va a estatizar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la creación del Banco de Inglaterra como fomento también para el inversionista, fíjense que uno de los nuevos billetes del banco evoca a los introductores de la máquina de vapor como un gesto de recordar los orígenes del banco, como fondo de inversión también para el desarrollo industrial. Y además, durante mucho tiempo rigió la convertibilidad, o sea, el patrón oro, que recién el Banco de Inglaterra va a salir del patrón oro con la gran depresión de fines de los 20, inicios de los 30. Que la salida del patrón oro y posteriormente la estatización del banco va a marcar la incorporación de las prácticas keynesianas de posguerra. Entonces, se transforma en un banco central que va a intervenir la tasa de interés para promover, para, digamos, intervenir en la economía nacional. Hoy, este asunto está en el centro de las polémicas de las discusiones, ¿no? En el, en el, en la competencia electoral. Bueno, si hacemos una reseña muy breve sobre la evolución del Banco de Inglaterra, acá les he puesto que empieza como banco privado a fin del siglo XVII, se va a reservar el derecho a la emisión monetaria con exclusividad, siempre en manos privadas, luego va a financiar proyectos manufactureros y agrarios, hasta que, en plena depresión, va a salir de la libre convertibilidad, o sea, la emisión del billete uno podía convertirlo en oro, en su equivalente en oro, ¿no? Pero eso se termina en el año 31 y luego se estatiza, se vuelve un banco nacional en el año 46 luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!